El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidió esta tarde un intercambio con cuadros y directivos cienfuegueros con el objetivo de transformar la actitud y comprensión del momento que vive el país. En ese contexto, el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, reflexionó acerca de cuánto se puede hacer con nuestros propios esfuerzos, organización y creatividad para revertir la situación económica de la nación. La primera secretaria del partido en el territorio, Marí de Fernández López, reconoció en el informe inicial que aún persisten insuficiencias en la siembra de caña, el completamiento de módulos pecuarios, auditorías, servicios de agua, funerarios y gastronómicos que no satisfacen a los cienfuegueros. En otro momento, el presidente cubano reflexionó sobre facultades dadas a la empresa estatal socialista que no se aprovechan aún y llamó a diversificar sus producciones y servicios a la vez que se aumenta el incentivo económico a los trabajadores. Cienfuegos es la cuarta provincia donde se realiza el intercambio para analizar las potencialidades de cada territorio en aras de garantizar un mejor año desde el punto de vista económico y social.